de la mañana de jueves es momento de mercados en perspectiva y saludo con mucho gusto a Juan Mussi, él es director general de C estrategia, ¿Cuáles son los ecos de este debate del día de ayer, el último de esta próxima elección? Adelante, por favor, Juan, muy buenos días. ¿Qué tal, Lebra? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues mira, desde el punto de vista de mercado, sin duda, yo creo que el debate vuelve a ser bastante gris, yo te diría que lo vi bastante equilibrado, de hecho, vi mejor en la primera parte a Trump, pero bueno, como siempre, en la parte final, pues sacó lo peor a relucir, ¿No? El no respetar a las instituciones, el no respetar el resultado de la elección, creo que es un error costosísimo, el volver a llamar a una mujer, en este caso a su contendiente, por la presidencia como la llamó, de manera despectiva, una persona desagradable, este creo que también vuelve a ser un error costoso, o sea, al final se va parece que se va calentando y y echa a perder todo, porque de veras empezó bien, empezó contundente, y bueno, pues el peso estuvo prácticamente sobre niveles de dieciocho cincuenta y cuatro a lo largo de todo el debate, termina el debate y la primera reacción sí fue hacia dieciocho cuarenta y seis que llegó a estar un tipo de cambio en las encuestas y el peso mismo, pues reconociendo una victoria de nuevo de de Hillary Clinton, pero bueno, pues lo que te decía ayer, ¿No? Es el tercer debate, para mi gusto la buena noticia es que no no cambia el resultado, yo creo que la buena noticia es que no hace un gran debate Donald Trump, no va a revertir la tendencia, no va a cambiar o acortar la distancia, creo que es un debate bastante bastante normal, y eso yo creo que es la buena noticia, que este debate no va a cambiar el rumbo de la elección. Ahora, pues esto no está escrito hasta el nueve de noviembre, ¿No? Entonces la votación será el ocho, se darán a conocer los resultados, el nueve, hay muchos roles que pueden jugar un papel importante, el abstencionismo, la población joven, la población más grande, la población masculina, femenina, etcétera, las encuestas muchas veces, pues evidentemente toman estas cosas y por eso tienen un margen de error, entonces pues hasta que no conozcamos el resultado del día nueve, pues no será. Para mí lo importante, independientemente de lo que pasó ayer, y volvió a ganar Hillary o no, insisto, es que no cambia la tendencia, y vuelve a hacer las cosas mal este señor, vuelve a sacar, pues como se dice comúnmente y vulgarmente, vuelve a sacar el cobre, ¿No? Y creo que eso es lo importante de lo acontecido ayer. Y bueno, pues el peso ahí se mantiene en niveles entre el rango de dieciocho cincuenta y cuatro, dieciocho sesenta, en su mejor nivel, como te decía, en la madrugada, llegó a dieciocho cuarenta y cinco, y bueno, pues yo creo que ahorita también un poco de la depreciación del peso obedece a que el West Texas, el petróleo, se regresó de cincuenta y dos dólares a cincuenta dólares, también en el transcurso de la madrugada, y bueno, pues eso no ayuda tampoco a la precisión del peso. Muy bien, por supuesto, por lo pronto, dieciocho con cincuenta y cuatro el tipo de cambio, y estaremos pendientes, por supuesto, de lo que acontezca en los próximos días importantes, sobre todo. Gracias, Juan Musi, muy buenos días. Por supuesto, como siempre, un placer, Débora, este, muy buen día, y mira, la verdad es que yo creo que el peso sí puede volver a probar niveles por debajo de lo que está ahorita, e incluso el año entrante podremos verlo por debajo de dieciocho, de confirmarse este resultado electoral, y también de confirmarse, o de confirmarlo, un acuerdo de congelar los niveles de extracción de petróleo, que pudiera mantenerlo constante entre cincuenta y cincuenta y cinco dólares, y todo apunta que para allá va, ojalá sí sea. Ojalá que sí. Muy bien, gracias, Juan Musi, muy buenos días. Como siempre.